Noticia de última hora Israel y Palestina confirman un alto al fuego Por fin, después de muchos heridos y una gran cantidad de fallecidos, la calma parece haber llegado Todo comenzó cuando Israel aprobó un alto al fuego unilateral en Gaza, que entrará en vigor en las próximas horas Después, Palestina confirmó lo mismo ¿Es así que va a haber en la zona? Una tregua mutua y simultánea De esta manera, Israel ya no hará bombardeos y Palestina ya no lanzará cohetes Ahora bien, según reportes oficiales, una intensa negociación, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo Aún así, la presión fue tal que ambas partes decidieron frenar los enfrentamientos Y ponerle pausa, por lo menos un tiempo, al brutal estallido de violencia Y es que los números son muy aterradores Este enfrentamiento dejó un muy triste saldo Decenas de heridos en Israel y 12 fallecidos Y miles de heridos en Gaza y 230 personas sin vida Entre ellos, muchos niños Ahora bien, la violencia llega a su fin gracias a una intensa campaña diplomática liderada por Joe Biden El presidente de los Estados Unidos Que se sabe, tuvo comunicaciones con ambas partes, ayudando a la negociación para que se diera alto al fuego Por su parte, Egipto también fue muy importante Ya que también su presidente apoyó con esto Eso sí, las negociaciones fueron privadas Y no se sabe realmente qué negociación hubo Pero según el importante medio de New York Times Los términos fueron muy sencillos Por su parte, los palestinos iban a detener el lanzamiento de cohetes Y los israelitas, los bombardeos Pero también se dice que hay más Ya que los israelíes se van a comprometer a facilitar la entrada de mercancías y dinero a la franja de Gaza Donde están los palestinos Y en cambio, los palestinos entregarían a dos civiles israelíes y los cuerpos de dos soldados caídos Eso sí, hay una parte triste Ya que realmente no se logró una paz tal cual Incluso se dice que ambos bandos claman que ellos ganaron Pero realmente, según expertos, ninguna de las partes ganó Simplemente desató más odio entre estos dos pueblos Y no solo eso El enfrentamiento dejó mucha muerte y dolor La cual parece que nunca va a llegar a sanar Aún así es buena noticia Llega otra vez la paz y una tensa calma Eso sí, se puede romper en cualquier momento Y eso realmente debería de preocupar al mundo Ahora que tú ya conoces la información completa Dime qué opinas Ahora sí, suscríbete a este canal Tu Cosmópolis Tanto en YouTube como en Facebook Suscríbete ya Además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes Tu Cosmópolis 2 Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado, es muy perturbador Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye